Bienvenida o bienvenido a este vídeo donde voy a compartir contigo cómo realizar las maniobras del masaje brasileño que es verdad que son muy parecidas al drenaje pero esta se realiza con un pelín más de presión y más rápido el drenaje es un poquito más lento, se trabaja con las respiraciones y siempre es para trabajar más esa retención de líquido o que tu clienta o cliente está muy pesado, esas piernas muy pesadas, entonces vamos a ir más despacio en el masaje brasileño incluye maniobras como por ejemplo el nudillar, el amasamiento, los pulgares para drenar también que presionas un poquito entonces tienes varias maniobras que son con un poquito más de presión, siempre recuerda no realizar ningún daño poquito a poco vas a ir trabajando esa grasita y si por ejemplo con tus manos no puedes siempre la alternativa sería trabajar maderoterapia cuando hay una grasa muy encasulada y después poco a poco seguir ese tratamiento y combinar maderoterapia y masaje brasileño para tener al final los mejores resultados pero en este vídeo te voy a enseñar paso a paso todas las maniobras del masaje brasileño no te pierdas ni un segundo como trabajo con mis manos, los movimientos, como pongo los pulgares, como giro la mano o sea que fíjate muchísimo como realizar las maniobras porque es la clave de conseguir los mejores resultados vamos a la práctica vale ahora te voy a enseñar las maniobras que vas a realizar en el masaje brasileño porque aquí incluimos unas poquitas más que en renaje porque aquí queremos moldear, reducir y ya trabajar esa celulitis entonces tienen que ser un poquito más intensas, nunca hacer daño al cliente pero sí que son un poquito más rápidas e intensas primero serían los bombeos que se realizan también en la estimulación simplemente un pequeño toque, sin presión nada, solamente un bombeo puede ser de esta manera, con las dos manos, vale luego el pellizqueo, que esto por ejemplo se realiza cuando aplicamos el hidrolato y se realiza un pequeño pellizqueo, sin presión luego tenemos la presión en los puntos, que aquí ya vamos a aplicar un poquito de aceite este es pepita de uva y puedes aplicar sinergia, esencia, lo que tú quieras en el vídeo de empezar aromaterapia te explico un poquito que puedes utilizar y que esencia para cada tipo de cliente y las presiones son presión un poquito en el punto y círculos y aquí serían los cuatro puntos luego tenemos la presión con las dos manos que puedes hacerlo de esta manera, simplemente como si diéramos unos pasitos o con las dos manos aquí quiero que presiones debajo del ombligo luego tenemos la maniobra circular, que sería con las dos manos, uno y dos luego tenemos un arrastre con las dos manos juntas, que normalmente se utiliza más en piernas vamos a aplicar un poquito de aceite para que puedas verlo y sería con las dos manos juntas, arrastro interior, zona media, exterior luego tenemos los barridos, que sería siete, un arrastre con las dos manos yo barro, uno, dos con las manos planas hago siete repeticiones y luego un arrastre entonces sería uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y un arrastre voy a repetirlo para que lo veas también en esta zona una maniobra son las dos manos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, un arrastre y aquí hay que ir rapidito luego tenemos el arrastre con las manos cóncavas que tengo que doblar mis manos y aquí se realiza mucho también en pantorrilla o por ejemplo cuando hay un poquito más de grasa encapsulada y hago como un barrido uno, dos, uno, dos subo, sería una repetición dos tres cuatro cinco o incluso está el barrido con las manos cóncavas para cintura que entonces sí que haríamos uno, dos y de esta manera arrastro un poquito más con un poquito más de presión luego tenemos los dedos pulgares que son caminantes y es coger esa grasita hago como un pequeño pellizqueo y camino con los pulgares esto se puede hacer en pierna y ahora te voy a decir cómo hacerlo también en abdomen en abdomen sería de un lado a otro cojo y voy caminando con los pulgares luego tenemos el barrido con pulgares también que por ejemplo se utilizaría mucho en la zona de rodilla cuando hay retención de líquido y que voy barriendo también repito siete uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y llevo apopliteo si por ejemplo fuera esta zona uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ahora vamos a hacer un amasamiento también con los dedos amaso todo aquí es cuando hay un poquito más de grasa y queremos reducir y presiono un poquito simplemente dejo caer mis manos podéis hacerlo aquí en abdomen en pierna con mi palma arrastro entonces las repeticiones serían subo hasta arriba vuelvo a bajar subo hasta arriba vuelvo a bajar subo hasta arriba para grasa más encasulada o celulitis trabajamos con nudillos no presiono, ¿vale? simplemente deslizo y arrastro con mi palma porque de esta manera voy deshaciendo esos nodulitos y voy arrastrando hacia inguinales no presiones nada siempre tienes que tu clienta disfrutar y los pases serían yo subo una vez subo otra vez y bajo subo otra vez y bajo y ya vamos a la renovación venosa se puede hacer desde el muslo por ejemplo del pie a popliteo o la renovación venosa completa cojo todo el pie arrastro dejo un popliteo y subo a pierna y tenemos también el abrazo mariposa que sería recojo bajo inguinales recojo todo bajo inguinales recojo todo bajo inguinales y luego en según que casos tienes también en el pie pulgares un abrazo con los pulgares cuando hay mucha retención de líquido estas son todas las maniobras que vas a realizar en el masaje brasileño en este vídeo he compartido contigo como realizar las maniobras del masaje brasileño lo tienes por orden como lo tienes en el dosier practica muchísimo y cualquier duda que puedas tener puedes ponerte en contacto conmigo por whatsapp o por correo electrónico para poder resolver tus dudas pero si te fijas en los vídeos verás como es súper fácil así que practica mucho con tu prima tu amiga tu amigo pero practica porque el secreto está en realizar primero las maniobras un poquito más despacio y poco a poco irás cogiendo esa rapidez nos vemos en el siguiente vídeo super bien o sea me encantó es una persona muy empática cuando la vi pues como si la hubiese conocido de toda la vida o sea como como llamamos bien y explica súper bien y bueno ya tiene su temario o sea muy completo o sea excelente o sea que de verla en youtube a verla aquí no has dicho parece otra persona pues cuando yo hablé por teléfono con ella yo dije wow estoy hablando con la chica no me lo creía entonces fue una experiencia muy bonita yo dije mira la verdad me cayó súper bien o sea excelente que bien me encantaría volver a hacer otro curso con ella o sea ya ni lo pienso soy Laura y soy maderoterapeuta y quiromasajista deportivo el curso de maderoterapia natural body me ha parecido fascinante me ha abierto las puertas para crecer aún más en mi trabajo y la fusión de ambas de las cuatro técnicas son maravillosas los resultados son excepcionales y la verdad que yo se lo recomiendo a todo el mundo que se quiera dedicar o que tenga esa ilusión por crecer más en en su día a día y se lo recomiendo vamos al cien por cien te conocí a través de una chica que trabaja conmigo que estaba súper contenta y me dijo tenemos que ir a descubrir el social y entonces pues aquí estoy y la verdad es que no me está decepcionando nada me está encantando y estamos bueno pensando ya en cómo vamos a añadir nuestros nuestros tratamientos con esto pero vamos va a ser muy fácil porque es súper agradable y la gente va a quedar encantada ¡HAPPY NEW YEAR!